Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio, en un episodio más de Solo para tus oídos. Y hoy, el día de hoy, que es miércoles, miércoles 10 de febrero del año 2021, vamos a platicar sobre casas embrujadas. ¡Wow! ¿Qué tema nos espera el día de hoy? Un tema bastante interesante, donde evidentemente te voy a platicar algunas historias de casas embrujadas, así como las casas que he tenido ya la oportunidad de visitar, casas obviamente embrujadas y que tienen ya fama a nivel mundial. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todas las personas que siguen estos episodios, en verdad, muchas, muchas gracias, porque me han dicho que esta sección del canal, que en realidad es un podcast, es un podcast con este formato de podcast, pues obviamente les ha gustado, así que muchas gracias por las porras, por los buenos comentarios, y pues vamos a darle, vamos a seguir con este proyecto. Bien, vamos a enfocarnos al tema del día de hoy, las casas embrujadas. Antes que nada, yo creo que es importante hablar de cómo es que una casa puede quedar embrujada. ¿Qué motiva o cuáles son los factores por los cuales una casa puede quedar embrujada? Y aquí te los voy a platicar. Son varios, ¿eh? Son varios los motivos por los cuales una casa común y corriente... Bueno, vamos a quitarlo de corriente. Una casa común, una casa que evidentemente a lo mejor no tiene ninguna historia trágica, ¿verdad? Pero se embruja. ¿Por qué llegan a embrujarse algunas casas donde no hubo ningún fallecimiento o donde no hubo, no sé, alguna invocación? Pero creo que me voy adelantando. Vamos a platicar largo y tendido sobre este tema, que es un tema muy apasionante, porque quizá en estos momentos tú estás viviendo una situación difícil en tu casa. Tal vez cabe la posibilidad de que estás viviendo en una casa embrujada. A lo mejor esto no lo platicas con cualquiera, no se lo platicas a los vecinos, no se lo platicas a tus familiares, porque tienes ese temor de que te consideren que estás mal de tu cabeza, que estás loco, que estás loca, o que seas presa del, bueno, de las burlas, ¿no? También del desprestigio, porque evidentemente para algunas personas los que hablan de fantasmas o bien los que dicen que están teniendo una situación sobrenatural en sus vidas, pueden ser juzgados severamente y pueden decir es que esa persona está mal de sus facultades mentales o solamente lo dice para llamar la atención, etcétera, etcétera. Bueno, la principal causa por la cual una casa puede quedar embrujada, evidentemente, es porque en ese lugar se registró una muerte violenta. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, evidentemente, tú ya sabes, algún crimen, algún asesinato, que una persona perdiera la vida en unas circunstancias feas, desagradables, violentas, etcétera, etcétera. ¿Qué casa podemos mencionar aquí como un ejemplo? Sin duda alguna, la casa de Claudia Mijangos, la llamada Hiena de Querétaro, que por cierto, pues hace unos años, creo que hace el año pasado, no, hace dos años, ya, perdón, ya salió de la cárcel, pero pues ahora está recluida en un manicomio y nadie sabe el paradero de Claudia Mijangos. Pero vaya, su casa es un claro ejemplo de una casa que queda embrujada, evidentemente, porque ahí se registraron tres decesos, tres crímenes de pequeñitos, de niños, que presuntamente se han manifestado a lo largo de estos años en esa casa, la casa más famosa de Querétaro, la casa de Claudia Mijangos. Bueno, ese sería el primer ejemplo o el primer elemento por el cual una casa queda embrujada. Hay otra posibilidad de que una casa quede embrujada y es precisamente porque en ese lugar se hacían rituales de magia negra, se hacían invocaciones, se jugaba con la tabla Ouija, etcétera, etcétera. Una casa de este tipo, es la casa donde vivió nuestro amigo Ernesto, una casa que se encuentra allá en Huatulco, en Oaxaca, y esa casa hasta el día de hoy no sé qué haya pasado, de hecho Ernesto desafortunadamente no tiene la dirección exacta en donde se encuentra, pero sería muy interesante algún día visitarla. Pero por lo que nos platicaba Ernesto, en ese lugar se reunía una secta de adoradores del diablo y ahí se realizaban misas negras. También una casa de este tipo, sin duda alguna, es la casa de Fidel, una casa muy famosa, o que se hizo famosa a raíz de un programa de radio llamado La Mano Peluda, que conducía en ese momento Juan Ramón Sainz, que hizo un enlace completamente en vivo, y esa casa de Fidel, pues aparte de que había una muerte, bueno, no solamente una, los dos abuelitos de Fidel ahí fallecieron, a manos de Fidel, y bueno, y él también se quita la vida en ese sitio, pero aparte, pues ahí se hacían rituales, se hacían misas negras, y Fidel había colocado signos satánicos en la propiedad. Entonces, esa casa, pues obviamente, ¿cómo no iba a estar embrujada, verdad? Ok, otro motivo por el cual una casa se puede embrujar, es porque tú llevas algún objeto maldito, llevas algún objeto embrujado a tu hogar. Sin duda alguna, y esto te lo va a decir cualquier persona que maneje a la perfección, situaciones como el Feng Shui, y bueno, que no sé si se pronuncia así o no, el Feng Shui, y este tipo de cosas que en lo personal, bueno, pues a mí, pues sinceramente no me veo armonizando mi hogar y haciendo este tipo de cosas, pero hay gente que sí cree mucho en esto, y bueno, pues obviamente se respeta. Estas personas que hacen armonizaciones de casas, evidentemente te lo van a decir en algún momento, ten mucho cuidado con lo que llevas a tu hogar, ten mucho cuidado qué es lo que llevas a tu casa, porque evidentemente si llevas algo que tenga energías malignas, energías negativas, así lo van a decir ellos, bueno, nosotros les llamamos demonios. Ten mucho cuidado, evidentemente, con lo que llevas a tu casa, a tu hogar. Si llevas un objeto, ya sea una muñeca, o algún espejo, algún instrumento, cualquier objeto que se te ocurra, que tenga ya un embrujo, o que tenga la historia, una historia de estar, ya maldito ese objeto, hay que tener mucho cuidado, porque evidentemente es posible que en tu casa, comiencen a ocurrir cosas extrañas, y sobre todo muy desagradables. ¿Qué otro factor puede provocar que una casa se haga embrujada, o que comience a tener fama ya en toda la colonia de estar embrujada? Pues básicamente creo que esos serían los tres elementos, que una persona muera de manera dramática, de una manera trágica, la segunda, que en ese lugar se realicen misas negras, invocaciones, y creo que la tercera, pues evidentemente es que lleves algún objeto embrujado. Quizá haya otros factores, por los cuales una casa quede embrujada, pero también es importante decir esto, hay casas, que no se les puede llamar embrujadas, porque realmente durante todo el año, vamos a suponer que en los 365 días del año, solamente en dos o en tres ocasiones, se pueda dar alguna manifestación sobrenatural. Aquí podríamos hablar de mi casa, que bueno pues, en mi caso, y ya se los he platicado, de repente si llegan a ocurrir cosas raras, extrañas en donde yo vivo. Pero no por eso, quiere decir que mi hogar esté embrujado. Si pasaran todos los días, si pasaran los 365 días del año, pues evidentemente ya estaríamos hablando, de una casa embrujada, pero no es así. Ahora bien, ¿qué podemos hacer o cómo podemos tener la certeza, de que nuestra casa esté embrujada? Bueno, principalmente, y creo que no hay vuelta de hoja, es que haya alguna manifestación sobrenatural, y que se dé con frecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues evidentemente, que todos los días, o al menos cada tercer día, o una vez a la semana, o dos veces al mes, se dé algo inusual, algo extraño. En el peor de los casos, que se manifieste un espectro. Ahí sí, ya cuando te dicen, oye, fíjate que debajo de las escaleras, se me aparece un niño fantasma, o en mi habitación, de repente, se me manifiesta, una mujer, que, pues, se ve que es una fantasma, porque obviamente, se le ve flotando, es traslúcida, etcétera, etcétera. Ese, creo que es el factor importante, o el factor número uno, por el cual, podríamos decir, que tu casa está embrujada. Ya que haya manifestaciones, de este tipo. Hay otras manifestaciones, no tan fuertes, es decir, que no hay una aparición, de un fantasma, pero, su, es, lo que se le conoce, como el portal guest, portal guest, que, te toquen a la puerta, o que de repente, te tiren un vaso, que estaba sobre tu mesa, que, no sé, un cuadro, que estaba colgado, en la pared, salga disparado, o que te muevan, una silla, ese tipo de cosas, sin duda alguna, ya, es la presencia, de un fantasma, chocarrero, o, en Alemania, se les llama, poltergest, poltergest, y una disculpa, si no lo pronunció bien, digo, porque no soy alemán, ¿verdad? chiste malo, pero bueno, regresando al tema, ¿qué otro factor, puede determinar, que tu casa, está embrujada? bajas de temperatura, vamos a suponer, que es un día bonito, un día agradable, un día soleado, que, sales, ¿no? vas a la tienda, vas a comprar, no sé, lo que, algo que necesites, de la tienda, regresas, y notas, que, en tu casa, hace mucho frío, pero un frío, brutal, a tal grado, de que necesitas, colocarte, pues, una chamarra, un suéter, porque el frío, es insoportable, que dices, ah caray, allá afuera, hace un calor, de los mil demonios, y acá adentro, hace un frío, tremendo, necesito taparme, pero, ese cambio, de temperatura, evidentemente, se da, perdón, se da, de manera, repentina, puede que, estabas cómodo, estabas cómoda, en la sala de tu hogar, estabas viendo la televisión, y de repente, comienzas a sentir, mucho, pero muchísimo frío, ese, es, bueno, es una característica, de una casa embrujada, que otro factor, o que otra característica, existe, la presencia, la presencia, de malos, aromas, de olores, desagradables, generalmente, el olor, es a coladera, destapada, si en algún momento, has llegado a, pues, a oler, por las circunstancias, que tú quieras, si en algún momento dado, has llegado a oler, una coladera, destapada, pues, así vuelen, algunos fantasmas, no sé a qué se deba, pero tienen ese olor, a drenaje, ahí, obviamente, y así me pasó, en una ocasión, que de repente, bajó la temperatura, y comenzó a oler, bastante feo, a drenaje, yo lo que hice, pues, obviamente fue, ir al baño, porque dije, a ver, a lo mejor está destapada, una coladera, y por eso, huele así, y cuál fue mi sorpresa, que dentro del baño, no se percibía, ningún olor desagradable, y aparte, la coladera, estaba sellada, y ese olor, a drenaje, venía, debajo de mi mesa, donde yo estaba escribiendo, en ese momento, un email, le estaba escribiendo, una chica, que me pidió ayuda, porque ella quería salirse, del culto de la santa muerte, y yo le estaba diciendo, pues, qué podía hacer, qué consejos, yo le estaba dando, para que, evidentemente, se alejara de todo eso, entonces, ese, ese tipo de, pues, de situaciones raras, se pueden dar, en una casa, que esté embrujada, otro factor, es que, los focos, los focos, que tenemos, obviamente, en nuestra casa, para iluminarnos, se pueden, estar fundiendo, constantemente, tú, tú sabes, que los focos, tienen un tiempo de vida, pues, promedio, que dices, bueno, este foco, lo compré, y a lo mejor, me puede durar un año, o puede durar, tres mil horas, como lo indica, el empaque, o mil horas, dependiendo, del foco, que compres, pero, si de repente, ese foco, que compraste, y no tiene, ni un mes, de haberlo comprado, y empiezan, a fundirse los focos, así, de una manera constante, es posible, que efectivamente, haya algo raro, extraño, en tu hogar, son señales, por eso, es muy importante, ver este tipo, de señales, en nuestro hogar, cuando comienzas, a notar la presencia, por ejemplo, otro ejemplo, de moscas, que fue algo, que supuestamente, ocurrió, una casa, de Emmett y Bill, que empezaron, a llegar, muchas moscas, y que había moscas, todo el tiempo, y que, pues obviamente, no, los loots, no sabían, a qué se debía, decían, es que hay una, cantidad impresionante, de moscas, y nosotros, somos aseados, no tenemos, los botes de la basura, destapados, no tenemos animales, no hay manera, o no hay motivo, por el cual, haya tantas moscas, ah, ok, a lo mejor, ya, es por algo, sobrenatural, no, que, es la presencia, de las moscas, o, presencia, de hormigas, las llamadas, hormigas, panteoneras, o arañas, panteoneras, mejor dicho, cuando veas, que, de la nada, comienzan a aparecer, este tipo de insectos, dices, ah, caray, qué es lo que está pasando, por qué se están manifestando, de esta manera, entonces, hay que tener mucho cuidado, queridos amigos, con esto, otro factor, que nos puede indicar, que nuestra casa está embrujada, es precisamente, que el dinero, comienza, a escasear, que el dinero, no te rinde, que el dinero, se va como, agua, en las manos, y creo, que en estos momentos, que estamos viviendo, a nivel mundial, pues obviamente, díganme ustedes, qué dinero rinde, no, es increíble, ahorita, pues los precios, se elevaron muchísimo, compras, a lo mejor, te llevas un billete, de, de 500 pesos, y compras, no sé, lo que se te ocurra, detergente, o comida, o, no sé, lo que, se te venga a la mente, y ese billete, no te dura, es decir, lo cambias, y de repente, ya, en cuanto, menos te das cuenta, ese billete, de 500 pesos, ya fue, entonces, eso, más que atribuírselo, a una entidad maligna, yo creo que, se lo podemos atribuir, pues a lo que estamos viviendo, no, a nivel mundial, así que, bueno, aguas, aguas, pero, también, hay que ver, esa situación, que se da, en las casas embrujadas, otro, otro factor, que se puede manifestar, en una casa embrujada, son las enfermedades, es decir, que una persona, pues, en su hogar, de repente, se le enferme, su pareja, o se le enferman sus hijos, o se enferma a él, pero, constantemente, alguien se está enfermando, constantemente, tienen que ir al doctor, porque, pues, obviamente, hay que atenderse, a las enfermedades, entonces, si alguien, de sus familiares, está pasando, por esta situación, también, hay que tener, mucho cuidado, porque, podría ser, por motivos, sobrenaturales, ahora bien, vamos a buscar, el otro lado, de la moneda, y buscar las explicaciones, lógicas, de una casa, común y corriente, porque, también, hay un factor importante, hay algunas personas, que quieren, o, no sé si sea, un deseo, o por qué motivo, pero, quieren creer, que viven, en una casa embrujada, entonces, cualquier cosa, que ocurre, en su hogar, y que tiene, una explicación, lógica, le buscan, algo sobrenatural, y dices, oye, espérame, esto tiene una lógica, no es que tu casa, esté embrujada, simplemente, pues a lo mejor, si hay muchas moscas, pues es porque, no tiras con frecuencia, tu basura, tienes tres botes llenos, afuera de tu casa, y no has tirado la basura, pues obviamente, vas a tener, muchas moscas, hay algunas personas, que dicen, es que durante la madrugada, escucho como, como truena la casa, como, vaya este, llamado, trueno, o no sé cómo decirlo, que, es algo característico, también, de las losas, de las casas, y aquí hay una explicación, bastante lógica, durante el día, obviamente, pues durante el día, el calor, el frío, provoca, que las losas, truenen, durante el día, pues obviamente, el sol, le está pegando con todo, y con el frío de la madrugada, ese cambio de temperatura, provoca, que la casa truene, pero no es porque haya, fantasmas, ahora bien, que tenemos que hacer, en caso de que nuestra casa, esté embrujada, que es lo que tenemos que hacer, para limpiarla, en algunos casos, desafortunadamente, no se puede, realizar nada, ¿por qué razón? Porque, debajo de la construcción, y esto también, se me pasó comentar, en algunos casos, hay osamentas, hay que tomar en cuenta, queridos amigos, que los cementerios, bueno pues, a veces, hay lugares, tan apartados, de la civilización, o había pueblos, o lugares así, súper apartados, que no tenían, algún cementerio local, como los tenemos, hoy en día, hoy, bueno, tenemos crematorios, tenemos cementerios, si fallece una persona, pues, ya sabemos, que se va a llevar a enterrar, a un panteón, o se va a cremar, pero hace muchos años, no había crematorios, y, en algunos lugares, no había cementerios, entonces, que sucedía, que evidentemente, cuando una persona fallecía, se enterraba, en cualquier lugar, en la loma, tal vez, no, con el paso del tiempo, si llega una persona, a comprar ese terreno, y construye edificios, para venderlos, posteriormente, pues, ese edificio, fue construido, sobre, una osamenta, o sobre varias osamentas, o sobre algún cementerio, que ahí, improvisadamente, se realizó, pero que con el paso del tiempo, pues, obviamente, fue abandonado, y nadie sabía, que ahí, había cuerpos enterrados, es posible, que ahí, lleguen a espantar, o se lleguen a manifestar, a esos seres, esas personas, que están debajo, de esos edificios, yo sé que suena, tal vez, como, a ciencia ficción, o a una película, de Steven Spielberg, juegos diabólicos, pero no es así, esto puede suceder, en la vida real, así que, hay que tener, mucho cuidado, en donde, vamos a comprar, nuestra casa, ahora bien, que se tiene que hacer, para limpiar la casa, cuando hay osamentas, pues, tendríamos que retirarlas, pero, estoy plenamente seguro, que no vas a demoler, no vas a derribar tu casa, para sacar una osamenta, se puede hacer lo siguiente, se puede identificar, en donde más, se aparece, este espectro, a qué me refiero, con esto, que las manifestaciones, tal vez, se dan, en un lugar, específico, de la casa, quizás, se aparece, en la cochera, o, en el área, de la cocina, no sé, en donde ustedes, tengan más manifestaciones, donde se aparezca, más el fantasma, van a colocar, obviamente, una veladora blanca, y la van a encender, en memoria, de esa persona, se le va a pedir, que busque la luz, para que pueda descansar, en paz, también, hay otra solución, hay otra forma, de, ahuyentar, a los fantasmas, que es, mezclando, agua bendita, con amoníaco, el amoníaco, es sumamente, irritante, para el olfato humano, es una sustancia, sumamente, irritante, esto se mezcla, con agua bendita, se hace una mezcla, se deja reposar, por unos días, y se echa, se vierte, obviamente, en ese lugar, donde se ha manifestado, el fantasma, se puede hacer una limpieza, con esto, con el amoníaco, y el agua bendita, una vez que se arroja, el amoníaco, créanme que el amoníaco, va perdiendo, obviamente, ese aroma, tan penetrante, y después de unas horas, va a desaparecer, ese, esa molestia, que puede llegar a provocar, el amoníaco, también, se puede tirar, esa es otra solución, que les voy a dar amigos, se puede tirar, todos los objetos, todas las cosas, que ya no utilicen, en muchas ocasiones, guardamos, cosas, que ya no vale la pena, conservar, que, el recuerdo, de los tres años, que el recuerdo, de los quince años, o tenemos por ahí, tal vez, una maceta, toda vieja, que ya se secó la planta, y ya no se ha, colocado, ninguna planta, ninguna flor, pero ahí la tenemos, de adorno, objetos viejos, objetos, que pueden, de alguna manera, absorber, las malas vibras, lo mejor, es tirarlas, y claro, mantener nuestro hogar, limpio, mantener nuestro hogar, equilibrado, es decir, si no te gusta, el aseo, bueno, pues por lo menos, una vez a la semana, barre tu cuarto, barre la sala, mantén, ese hogar, limpio, lo más armónico, posible, y también, hacer oración, encender, ya sabes, la clásica vela, el primer día del mes, para que obviamente, puedas pedir abundancia, para que puedas pedir salud, y todo lo que necesitas, en ese mes, entonces, haciendo este tipo de cosas, obviamente, puedes ahuyentar, las malas vibras, y en algunos casos, los fantasmas, ya si es una situación, bastante fuerte, una situación delicada, entonces, ya es necesario, traer a un sacerdote, para que te pueda hacer, una bendición, de tu hogar, ahora bien, si quieres recurrir, a una persona, que maneja el fein shoot, o como se llame, lo puedes hacer, estas personas, que son armonizadores, pueden tal vez, de alguna manera, ahuyentar, a los fantasmas, recuerda que los fantasmas, se quedan en esos lugares, donde hay oscuridad, donde hay, si es un fantasma malo, si en vida, fue una persona, maldita, si fue una persona, peligrosa, pues obviamente, le va a gustar, quedarse en un lugar sucio, en un lugar, donde se sienta, identificado, entonces, ten mucho cuidado, con esto, y bueno, queridos amigos, así llegamos, al final de este programa, yo espero, que te haya gustado, para el próximo programa, te voy a platicar, mis experiencias, en algunas casas, embrujadas, también, ya he tenido, pues, la suerte, de visitar, algunas casas, embrujadas famosas, como la casa de Claudia Mijangos, la casa de Mazatlán, la casa de Monterrey, la casa de los tubos, y en el próximo programa, te platicaré, estas experiencias, por tu atención, y compañía, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, hasta luego. hasta luego. Gracias. Gracias por ver el video